Sexto canal, cámbiame el canal, cámbiame el bañal, vámonos a ñerneal o vámonos a bañal Te dejo de griñay, te explican los ojitos, tú pómese el ojito, los ojitos chiquitos, el ojito chiquito Ni más petaíto, es un regalito, hay mamita pico que me pagan los pelitos Ok, perfecto Párate carga, huye que la larga